Este es un mensaje para todas las mujeres que manejan carro Que esto no es un juego, ni es un toy, y ustedes no son niños, ok, ni niñas Manejan carro toda la semana, todo el año Y dicen que cuando algo está mal, dicen que eso estaba así, o eso ya estaba ahí Todo es mentira Ustedes solo saben, entrar al carro, poner gasolina y correr para arriba y para abajo todos los moles y en la calle, ok Cuando te sale esta luz, es por algo, es para llamarle la atención, que una de tus gomas necesita aire, ok Y cuando tú vas a la derecha y pones la luz derecha, tú ves que suavecito va, regular Eso quiere decir que está bien Ahora tú vas aquí a la mano izquierda y lo pones Cuando tiras así bien rápido, entonces significa que una de las bombillas está mal, adelante o atrás Si no saben arreglarlo, preguntan a su marido, ¿qué es eso? El marido te da un carro, lo manejan todo el año Y después viene y se va al carro tuyo y después le da el del esposo Y lo manejan una semana entera Y viene el marido y usa el carro otra vez Y ve esta vaina, ok Entonces, ustedes no Ustedes no quieren un carro que le va a durar Eso es lo que ustedes quieren Un saludo